Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Kanan Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro inesperado, se ha descubierto la verdadera razón detrás de la mudanza del actor Kanjaman a Italia, revelando que su decisión estuvo motivada por el deseo de dejar atrás el pasado y superar su relación con Demet Özdemir. Kanjaman, reconocido por su carisma y talento en la pantalla, ha sido objeto de atención constante debido a su vida personal y romances en curso. Su relación con Demet Özdemir, en particular, ha sido objeto de especulación y seguimiento por parte de los medios y los fans. La decisión de Kanjaman de mudarse a Italia ha sorprendido a muchos, pero ahora se ha revelado que su mudanza fue impulsada por el deseo de distanciarse emocionalmente de su pasado con Demet Özdemir. Al tomar esta medida drástica, Kanjaman buscaba un cambio de escenario que le permitiera enfocarse en sí mismo y en su carrera, alejándose de las distracciones y los recuerdos dolorosos. Para Kanjaman, Italia representa una oportunidad de comenzar de nuevo y encontrar la paz interior que tanto anhela. Al sumergirse en una nueva cultura y entorno, espera dejar atrás las complicaciones del pasado y abrirse a nuevas posibilidades en el futuro. La noticia de la motivación detrás de la mudanza de Kanjaman ha generado un intenso debate en las redes sociales, con los fans expresando su apoyo y comprensión hacia el actor mientras navega por este nuevo capítulo en su vida. Aunque la decisión puede haber sido difícil, demuestra la determinación de Kanjaman de priorizar su bienestar emocional y su crecimiento personal. Con su mudanza a Italia, Kanjaman se embarca en un viaje de autodescubrimiento y renovación, dejando atrás el pasado para abrazar el presente y el futuro con optimismo y esperanza. Su valiente decisión de buscar la felicidad y la realización personal inspira a otros a seguir su ejemplo y buscar la paz interior en medio de los desafíos de la vida. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.